El jugador Alfredo, levantará hacia adentro, la tocan bien para atrás, se tiró hacia el piso, queriendo dominar la pelota. El jugador Carlos Roberto, que fue el último hombre que tocó el balón, la tocan otra vez para Rubén, cuidado, peligro, ataca el Del Santos. Gol del Santos. Un remate furibundo, tocaron varios el balón y finalmente el número 11, Reinaldo marca el tanto de apertura, donde se jugaba en el promedio de la primera parte de este partido. Ahí está el remate, salía el portero Messin, pero Reinaldo con un furibundo remate de pierna zurda, alcanza a marcar, inflando las mallas, el primer gol. Meterse, venía a llegar a última zona del equipo de Santos, lo derribaron de atrás. Y es tiro libre que corresponde al conjunto del Cosmos que rematará Pelé. ¡Sacó un derechazo impresionante en el tiro libre cuando todo hacía pensar de que el portero iba a dominar la pelota. Ni su propia esposa Ross puede aguantar de aclamar lo que fue a esto que lleva hasta las lágrimas, señoras y señores. Algo espectacular, Edson Arantes de Nacimento en su último partido con el New York Cosmos. Aplicó un derechazo impresionante de unos 35 metros frente a la portería de Hernán y dos hombres frente a la barrera. Ahí lo ven en cámara lenta como se clavó allá arriba, lejos de la portería, de las manos del portero. El señor Abel Santos, mucho público allí dentro del campo de juego. Se demora la ceremonia de la entrega de la camiseta y el arranque de la segunda parte de este partido que igualan uno por uno los equipos del Cosmos y del Santos. Ahí lo vemos quitándose la camiseta del medio del Cosmos. Está mostrando para toda la afición. A su lado está Buenarrot. Ahí se abraza con su padre, Edinho. Edinho Donacimento, padre de Edson Arantes de Nacimento. El abrazo con Buenarrot. Y ahora nuevamente se pone en la camiseta del Santos. Lo ayuda Eddie Firmani, el técnico del equipo. Junto entregan para Chinaglia, quiere meterse, avanza, cuidado, va a rematar, levanta el centro. Y la pelota. Lo sobra, lo menos tiró. Gol. Gol. Sobró la pelota en el centro, pero apareció allí con el remate violentísimo el jugador Rildo para marcar el tanto. Creo que fue Rildo el hombre que llegó con todo para rematar de derecha. Un remate formidable del jugador del New York Cosmos, marcando Rildo el segundo tanto. Finalmente me dio la impresión de que no.